Música Ingresan más varones a la universidad, sin embargo la hora del egreso son más mujeres las que concluyen los estudios. Explica que este fenómeno se atribuye al compromiso y responsabilidad del género femenino. ¿Por qué la artritis ataca más a las mujeres? De no atender esta enfermedad a tiempo podría causar una discapacidad, incluso la muerte de la persona. Esto y más a las 20 con 30. Ya lo saben, el noticiero de las grandes historias al día. Música Música